2.000 AY me da OLE 3000 y pico de daño Me esta reventando ¡Ay, Dios! Oye, por favor. ¡Un respeto! Vale. ¡Ole! ¿Dónde está la mierda esta? Para ahí. Ah, vale. Sí, es verdad, porque es morada. Ahora, ¿sabes? Es morabilidad. Hostia, uno de los setas. Me hace gracia, porque en mi cabeza, en vez de las setas, ha dicho losetas. Entonces, me he imaginado a un bicho que sea rollo de piscina. Uno de las setas. ¿Sabes? Que sea rollo de piscina. ¿Sabes? Las típicas losetas que tienen las piscinas. Yo he escuchado los setas también. No, pues dicen las setas. ¡Ole, cola afuera! Me muero, me muero, me muero, me muero. ¡No te amores! ¡Kalia! ¡Lucha por tu vida, coño! ¡Lucha por tu vida! ¡Lucha por tu vida! Pues se ha muerto, ¿eh? No, pues sí. No, pues sí. Sí, que voy. A ver, lo ha intentado, pero no ha intentado lo suficiente fuerte. No, espera, que estoy envenenado otra vez. Espera, que me muero otra vez. ¡Ay! ¡Ay, no! Vale, no, ya, no, ya. Vale, sí, sí, que me muero, sí, que me muero, sí. ¡Hala, uno muerto! ¡Bicho, pero déjame caviar, coño! ¡Au! ¡Eh! Lo dicho no me dejo acá. ¡Desrespéteme un poco! Sí, me llamo. Bueno. Oye, oye, oye Señor Por favor Me estoy esperando a que termine ese Vale Pavo, ayuda Ah, perdón Señor No, no, no Estoy a 9 Estoy a 9 de vida Me da igual su puta vida Yo me estoy curando Venga Olé Me pierdo un momento A recoger la llamada Y a cogerla Ah A pillar la llamada Vale, vale, vale Sí, 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 sí La recoger la llamada, ¿sabes? Bueno Recójala Ay Sin miedo al éxito ¿No? Sí Yo antes de empezar Quiero pasar para Pillar cositas de ¿De la city? ¿De la city? Digo, de la cacería Para Lo de la escala Para subir Buah, yo Yo antes he subido un montón de cosas Ya estoy en mitad del nivel Un poquito más Estamos haciendo la agilidad, ¿no? ¿Cuál? La escala Ah, hemos hecho varias Así que habrá subido en varios niveles Sí Tenemos Tengo un punto de talento del eléctrico A ver cuál subo Vale, aquí Eh Olé Dos recompensas más Olé Ay Ah Vale Acabo de entender cosas Entiendo Que has entendido Habría que maxear Alguna Sí Porque si te das cuenta En las cosas estas Que tal Las amp Son las mierdas estas Que estamos haciendo, ¿vale? En plan Las mejoras estas Eh Y te van dando Cositas Entre ellas Incrementar el daño Realizado Y reducir el daño Que nos hacen Olé A mí me queda nada ya Para subir de nivel Tengo 1321 De 2100 Ojo Claro Y contra más nivel Pues más fácil, ¿no? Que se te hace Por ejemplo Intentar las De El 1050 ¿No? Sí Nunca va a ser fácil Pero Hola Hola, Estel Ulu Ah Eh, Lobo ¿Qué? Lo del poder Lo del poder Ya lo puedes Pillar, ¿eh? ¿Qué poder? Del hacho ¿Qué? No lo puedes En la senda El esto Ya puedes Mejor Todo el poder De gacha Sí Lo tengo Hecho Ah He ido a comprobarlo Porque por un momento Me he rayado Eso Lo hice, ¿no? Me había rayado, ¿eh? Fuera coñas Yo voy a mejorar Otra vez Las Las dagas Que es lo que estoy utilizando Las dagas encadenadas Lo que estaría Chachi pistachi ¿Sabes qué sería? ¿Qué? Matar a Rezakiri Porque Me falta Dos placas De su cola Para tener Para tener El artífice Entiendo Entonces Con esto ¿Vale? Tenemos Con esto Para que te hagas la idea Lo que haría Es lo siguiente ¿Vale? A mí Me eliminaría Los efectos De estado negativo Y otorgaría Un halo Que supongo Que me cura O hace algo En el suelo Crea un muro Que bloquea Los proyectiles Enemigos Y otorga Un halo Que cura Lo cercano Supongo Al Bicho Le marcaría Una parte Y recibiría Un 15% Más de daño Durante 15 segundos Al que muera Se le Reanima ¿Ves? A lo de Artificial Restaura 10 puntos De salud Por segundo Sí, sí, sí Y también 10 En plan Si tienes La vida Al máximo Te da Te da Escudo Guay ¿El qué? Que revivís Os curáis Y hacéis cosas Así que conseguimos esto ¿Queréis? Va Vale, pues hay que ir A matar a Reza Kiri Eso está, eh En patata frita Eso es lo que voy a mirar Reza, reza, reza Reza, reza Reza, reza 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 De mierda Está el Reza Kiri El Reza Kiri Es El Reza Kiri Es el Come mierdas Bueno Pues no No vamos a hacerlo La verdad no no vamos a hacerlo yo tengo que gastar un es s h r o w s h r o w a el búho no el bueno el cuervo no sé lo que es si es el cuervo es el cuervo oscuro toca pelotas número uno que es un nivel 19 rico rico vale pues yo estar estoy estando yo también estoy estando estoy estando todos si vale bueno pero te voy a aprovechar porque tengo una misión aquí súper fácil había un contador a comprar esto a la gracias por por tu compra de nada me ha subido nivel vamos Nivel 12 No puedo hacer Esto no era Estoy por mandar a tomar por culo La mítica esta De hecho Es lo que voy a hacer Cuando la tenga Cuando la tenga La tuve y ya esta Si no lo sabes tu Es que tengo una bola de nieve En la mano Y no se porque Pau tu la ves Eeeh donde estas No yo no la veo Ah si 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 La tienes con esta mano Pero porque Si si no era que coge ninguna bola de nieve No se Pero te mueves de normal incluso Si Mira 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 Es verdad Mira Querías jugar Pero no Ay Luego podemos hacer una glacial Si Le he dado un terra Sobre todo Por Por Ver si me sale un bicho Que tengo que matar No Yo es que He cogido una De la recompensa De matar a Seis bichos Glaciales o de fuego Ah Si Yo también tengo eso Y lo decía Más que nada Por eso Si Ahora Ahora vamos a A una glacial Porque así Me ayuda a subir De nivel Eeeh Este es El No Vale Ah Vamos mejor Sé que tengo que matar A uno Pero no sé A cual Exactamente ¿Sabes? Eh Yo Yo sé que tengo que matar A uno Está tomado culo a la cola Buena Miom 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 No le dejamos Hacer la animación No que es muy Tocapelotas Literal Un raro Hora de acelerar En fin No me parece Torda Eh Esta Yo Estoy eligiendo Todo el rato El de la izquierda No te voy a engañar No te voy a engañar A ver Pero Vale Vale Yom Yom Bí Es que lanzo El mierda seca este El El hacha ¿Sabes? Lo va haciendo Sonidos De abeja En p4 ¿De abeja? Hostia Has empezado a ser Es de Quiero ver, quiero ver esto ¿De qué? La agrarada Ah, pues bueno La has mandado un poco a Cuenca, ¿no? Si No paga, puta Pero si ya está muerta Déjala, déjala, que ya está muerta Es que quiero El 30% más de daño En el siguiente golpe que dé Otorga velocidad Eso, es que es de equipo En el siguiente golpe que dé Tengo el por secuestra Este Para tu puta casa Quédate Ahí La bomba Ahí Ole Minififif, le he quedado la bomba Ya, pero Me importa más la bomba que envenenarme, la verdad No te voy a mentir Bueno Si tú le dices Claro, hay que probar lo que es Estaba por culo en la cola Hola, ha muerto Ha dado cierta cosa y todo No, no ¿Qué? ¿Qué? Oh, my God. Eh... esto. Yo no acabo de pillar, el de revivir justo con los que antes los puedes cargar muy fácilmente. Una buena. Yo por eso, yo ni lo miro, yo full izquierda. No. Dios. Por favor, bicho. Le... le da... le da... le da... Oh, hey. Eso ha sido bastante triste, eh. La verdad. Joder. Me ha dado pena, eh. Me ha dado pena. Ay, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Un dolor de espalda. Ya está mayor. Espera, espera. Antes de estar, déjame... Sí, no, no, avisa. Eso te voy a decir, de hecho. En plan, cuando estés, avisa. No, y el cuello también. Espera. A ver si se escucha corrigida. No, no se escucha nada. Porque no ha corrigido. Que no sé si ha sido... No sé qué ha sido. Pero te lo juro. Pues no sé. Así que, está roto. Ha roto esto, eh. Es que troste. Lo ha dicho como feliz y triste al mismo tiempo. Es como, a ver, roto estoy. Roto estoy en plan, que me rompo todo el cuerpo. Claro, roto, pero bueno. A lo que eres un abrazo. Es que no ha sonado tan mal. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. Ya voy. Esos son los dedos. Normal Es que se desmonta el sol Bruto Se desmonta Se desmonta Es que Mira que es mongolo Es que mira que es mongolo Si Espera, las piernas No, estelian Termina en la tarde como si hubiese Como si hubiese ido al quiropráctico Ah, he intentado colpeírmelo Que asco Vale Recordar que aquí os congeláis Lo sé Pues acaso Es que es preciosa Mi personaje Es hermosa Eh, eh, aquí Bueno y espérate Y yo que se Ibas a pillar el mío La verdad es que Yo he pillado el tuyo Porque recuerda que llega La La Tagahomota El tuyo Gaz Coño Eh Bendición del Guardian Explorador La verdad es que nunca lo miré Siempre Como siempre me quedaba ahí Pues nunca lo miré El que hace el mío En verdad A ver señor Que eres de nivel 1 Que A ver señor Que eres de nivel 1 O sea No te envalentones Tanto O sea Es lo que te quiero decir O sea Cada uno Tenemos que saber Cuáles son nuestros límites Y los tuyos No están muy Por encima Y los tuyos No están muy por encima Eh Es raro Ola de acelerar Super hiriente En los sentimientos Bueno gente ¿Qué pasa? ¿Qué vas? Estel Estel Si te vas a ir Al menos Cepideti Joder La gran puta No Irme No Irme No Mira Ah Coño Y dices Bueno gente Es que hijo puta No La verdad es que Ha sido en plan Yo ya he faltado Porque digo Mira Si no vas a tener Irme No Estoy viniendo Es una cosa Si no La verdad es que Si Eso te voy a decir Se viene Se vino No Ay no Ay no ¿Qué estáis hablando? Eh No No lo entratarías Me está dando pena Me ha dado un poco de pena Porque le ha dado como un espasmo muy extraño Y parece que le estaba dando un ataque cardíaco Algo le pasaba Malo Oh un épico Es pintar no consume Vuelvo a ser morada No No R es eléctrica ahora Como yo Se le subió Ser morada Joder Joder Calla 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 Es que yo no corro tanto Oyee Ya ha llegado Chicos Ya ha llegado Ya ha llegado Yo voy a decir ¡Gracias!